¡Suscríbete al canal! 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 Y como que lo hace rapidito Así como para que no lo cachen los papás Me da risa que pone a sus personajes de Roblox Así como si él fuera así Pero probablemente sea un niño de 10 años Pero de verdad que tan mal tenéis que estar Para hacerte así como el sexy Con unos personajes de Roblox Que la cuenta este loco Como que hay puros tiktoks Con sus personajes de Roblox mamados Manín, no voy a conseguir Polol haciendo esto Así no funciona la sociedad Así no funciona el pensamiento humano A ver, como que este video intenta Dar risa, supongo Roblox español, Roblox humor Está cagado el humor de Roblox Está en la mierda el humor de Roblox Pero podemos hablar de este personaje Es perturbador, chaval En 20 años más la sociedad Va a estar cagada Si esta gente Si estos niños son los nuevos habitantes De la tierra Realmente, ¿qué tienen en la cabeza? Simplemente un tiktok Bastante perturbador Pero al menos nos vamos a aliviar Con un tiktok más tranquilo A ver, se supone que iba a ser hace como Una sesión de fotos súper épica Un edit súper épico Y al final es como El meme Pero imagínate la situación De que en verdad pasa eso Que porque se sacan fotos A sus personajes en Roblox La editan Y es como Man, es un personaje de Roblox No erís tú Y pone Me siento guapota Es como cuando Ay, disculpen Es que me sentí lindo Y soy así como Una foto a Instagram Con un filtro que le tapa Toda la cara Ya yo creo que ya Llegué a los 8 minutos Así que ya Para este sufrimiento Recuerden seguirme en mis redes sociales Por favor Suscríbanse Si les gustó Comenten 5 veces Por favor Para que YouTube Recomiende este video Síganme en Twitch Y en mi canal secundario Que lo tengo un poco abandonado Porque no he tenido tiempo Porque me conseguí un trabajo De verdad No lo decía irónicamente Termino en unos cuantos días Pero bueno Eso ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!